Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videíto A-S-M-R-R-R-R Yo soy Eri y el día de hoy vamos a cenar unas tostadas de nata ¿Sabes qué son? Ubicas las gorditas de nata Bueno, pues estas son tostadas Son como, si fueran las mismas gorditas pero en modo crujiente No sé quién está golpeando, parece que es el perrito de al lado, la barda Así que pues, ven ahora al revés Las voy a sacar Para que ya no haya ruido yo con la miniatura La miniatura, la bolsa Qué onda con mi vida La envoltura iba a decir La tirita Cheryl Muy beluga Qu union Esta es como molta La mejela La tirita Para que ya no Like En la llegue La colonia Me debe ¡Suscríbete! 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 Creo que ya pasó un minuto No sé si te acuerdes Bueno Muchos no estaban Pero se cuenta que en el primer video Donde estoy estrenando el micrófono Y el aro Grabé con estas tostaditas Por si quieres Bueno Están muchos videos Abajo Pero Se llama El video se llama Así de por fin tengo micrófono Y accesorios Y es Y es mi primer video Porque los demás eran audios Acá tengo mi lechita No se No se No se No se Y hace un calor Nunca había sentido un calor tan intenso Ay 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 Así Y Y te digo que este video Estas tostaditas y ya las había usado Oye amigos Oye amigos Oye amigo Amiga ¿No te ha pasado que Escuchas una canción Y te cala bien hondo en el alma A mi cerca ¿Sabes con cuál me está pasando ahorita? Con esa En saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos Ay no No lloro ahorita Porque ya lloré Yo casi no tomo amigos Pero No sé ahorita Tengo ganas de escucharla Y de echarme una cuba Es que si les quiero contar Pero No sé Tengo miedo que vean el video Que me olvido Quien no debe de verlo Oye chilo Miren Oye chilo Mira Ya no se oye, pero Es que me da risa Que se está deshaciendo Y se oye así como O sea, como que rechina El hielo Ya, estoy como menza Aquí con el vaso en el micrófono Esperando a que se ve en el hielo Ya el otro día estaba yo platicando Con mi familia y les dije Es que no me gusta la leche deslactosada Porque sabe muy dulce Y me dijeron, pero compra De la deslactosada light Esa no te va a saber dulce Y ya esta es la que acabo de comprar hoy Y dije, ay, de veras Ya no sabe dulce Ay, de veras Así que Tengo ganas de tacos, amigos Yo creo que Hoy es miércoles Yo creo que el viernes voy a comprar unos tacos Y voy a grabar Yo creo que el viernes 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 voy a grabar Estas tostallitas es que son muy frágiles Y se desmoronan muy rápido Muy fácil Yo creo que el viernes voy a grabar Yo creo que el viernes voy a grabar Yo creo que el viernes voy a grabar Ya tengo toda la bolsita llena de moronitas Y pues sí, amigos Hoy me puse a llorar Mientras que me duchaba Se me paga como Como la nadita En las mulas Pero anden en cuenta que yo soy bien bipolar O sea, yo lloro Y el ratito no como si nada Tú me puedes ver riéndome De así ahorita Y de repente me vas a ver bien enojada Bueno No me enojo porque sí Siempre pues es por un motivo, ¿no? Pero anden en cuenta que yo soy muy rápido O sea, como que Yo sí me enojo Rápido Es como de Ay, espérame Déjame Déjame seguir con mi felicidad Igual A veces estoy haciendo ejercicio Y estoy así súper animada Súper al 100 Y de repente pongo música triste O sea, como para relajarme Por ejemplo Posaturno O a veces pongo la de Sálvame la de Rebele Y ¡zas! Me agarra la chilladera de repente Y ya Me agarro a llorar Dije ¿Qué onda conmigo? Sí, hace unos minutos Estaba súper al 100 Escuchando puro reggaetón Y ya diciendo Miren mi ejercicio Y perreando y todo No, perreando no es cierto Y de repente estoy chiquichille Pero Pues así soy yo Hace como Hace como dos años Me hicieron un Un estudio de De la tiroides Porque se me calla mucho el pelo Traía taquicardia y todo Para ver si no andaba mal Y yo dije que bueno A ver si Si salgo mal Pues eso va a explicar Mi bipolaridad Pero no nos salí mal Es que Las personas que tienen Que padecen de la tiroides Así les Sucede Eso me hace raro Porque yo decía Es que no No es normal en mí Eso Bueno, sí Sí es normal Pero yo decía Es que Más bien no es normal En una persona Que estás así Y de repente bien Y de repente Pum Y estás llorando Y de repente Ya estás risera Y sé como si nada Pero pues parece que Pues en En mi caso Sí es normal Listo amigos He terminado Pues espero que te haya gustado este videíto Si es así No olvides regalarme tu chulísimo y preciosísimo like Regálame un chulísimo y preciosísimo comentario No olvides de compartirlo con más personitas Si no te has suscrito a mi canal Suscríbete 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 Y si ya lo hiciste Muchísimas gracias En verdad Te lo agradezco mucho Muchísimo 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 Sugíreme videos No es que Como te explico No es que me estoy quedando sin ideas Pero Quisiera que Me sugirieras tú Qué tipo de videos O qué video quieres ver en específico Porque a mí en lo personal Me gusta mucho Con placerlos Me gusta mucho Como de que Ay tengo ganas de ver tal video Pues lo hago O sea Bien dicen que el cliente lo que pida ¿Verdad? Menos videos subidos De tono Ya sabes de cuáles De esos yo no le hago Y bueno ya Pues nada Cuídate mucho Que descanses Buenas noches Buenos días O buenas tardes A la hora que me escuches Cuídate mucho Bye